Vamos a hablar de la cuarentena y de la relación de pareja. Exacto, Claudia, te espero por acá, en segunditos nada más. Sí, la cuarentena también afecta a las parejas, al vínculo de parejas. Obviamente no hay parejas perfectas, todas las parejas tienen dificultades, dificultades que de alguna manera tienen que ser siempre el sustento o el abono para el crecimiento personal y de la propia pareja. Pero obviamente que estas cuarentenas, que a veces no tienen por qué ser totales, no es que las dos personas a veces estén todo el día juntas en la casa, por ahí una está y la otra igual tiene que salir a hacer los mandados o algún tipo de tarea o trabajo que todavía mantiene. Lo cierto es que lo que es la rutina diaria se modifica, cambia, hay variables que empiezan a tocarse y en los hechos destapa o deja al descubierto muchas veces dificultades existentes. Esto es igual, Claudia, que cuando hay una bajante, ¿viste? Cuando hay una bajante que empiezan a aparecer cosas que habitualmente no veíamos. Bueno, entonces eso pasa un poco con los vínculos de pareja. Nos empieza de alguna manera a mostrarnos de una manera diferente y a conocernos a veces de una manera diferente por tantas horas que tenemos que compartir el día. Entonces acá, esto es como un juego. A ver, a ver, los objetos. Esto es como un juego, tenemos una mochila y tenemos una serie de temas que habitualmente tienen que ver con las diferencias de pareja. El amor. El amor siempre tiene que ser el crecimiento final, el saldo final lo vamos a dejar para después. Pero en los hechos hay temas que habitualmente generan discordia en la pareja y que se pueden potenciar ahora ante esta cuarentena obligatoria que podemos llegar a tener. Cosas que tienen que afectar, por ejemplo, que afectan habitualmente la familia. La familia. La familia. Cuando hacemos la familia, vamos a poner una mochila, ¿no? Lo metemos entre una... son los pesos estos. Es el peso, ahí está, o las cosas que cargamos a diario y que, a ver, ¿qué pasa? Son conflictos que siempre se dan en el seno familiar, pero que nosotros como salimos y sociabilizamos, ¿qué es lo que ocurre? A lo largo del día que vamos al club, vamos a caminar, vamos a trabajar. Se disipan. Y se va, o sea, una mochila vas, esas cositas las vas descargando y cuando llegas a tu casa es como que nada, es como que nada pasó. Qué envidia, no vamos a obligarnos, está todo bien. Pero el tema es que la mochila se sigue cargando y esas cosas quedan en la casa. Entonces ahí es donde hay que aprender a cómo manejarlas. La familia tiene que ver con las familias de origen. A veces por intromisión de las familias de origen en la pareja o a veces por problemas que existen en las familias de origen que de alguna manera también repercuten en nuestra propia familia o en nuestro propio vínculo de pareja. Y que hay que tener cuidado. El dinero. Todos sabemos que el dinero en una familia, los gastos, el que se gasta, quién lleva las cuentas, si se comparten, cómo es el tema de los suelos, si se integran o no, es un conflicto que siempre está presente y que se puede potenciar ahora. ¿Qué más? Los hijos. Mostremos. Los hijos. Obviamente los hijos también. ¿Qué pasa? Cuando hay hijos hay que atenderlos, los hijos no están yendo a la escuela, hay que repartir entonces el cuidado de los hijos y puede ser también una situación de conflicto en la cotidiana que se puede exacerbar ahora. ¿Qué más? Las tareas. Las tareas. Las tareas de la casa, ¿no? Que habitualmente pueden estar muy bien puliditas. Hay que compartirlas ahora, ¿no? Hay que compartirlas, pero ahora como que la rutina cambia y a veces seguimos con viejas costumbres y no nos damos cuenta que hay que readecuarlas a la nueva realidad. Así que tenemos familia, tareas, dinero. Rutinas. Las tareas. Las tareas. Perfecto. El trabajo. ¿Qué tiene que ver con esto? Hacemos teletrabajo ahora, ¿no? El teletrabajo. En la cual lo que hacemos fuera de casa lo empezamos a hacer ahora en la casa. Y para nosotros puede ser muy importante nuestro trabajo y eso implica que de alguna forma capaz que no le demos el tiempo adecuado ni a la pareja ni a nuestros hijos por estar comprometidos con el trabajo. Que además tiene un horario y que tiene... Exactamente. Una cosa es cuando tú estás afuera de tu casa, pero si estás dentro de tu casa puede aparecer ese conflicto. Che, ya trabajaste demasiado, ya hiciste demasiado, ¿por qué no parás un poquito? Los nenes que demandan atención. Los nenes que demandan, que no te dejan concentrarte. Exactamente. El tiempo libre. Bueno. ¿Sí? El tiempo libre, o sea, el tiempo libre habitualmente... En casa. El que hace uno y el que hace otro. Sí. Y cómo ahora lo manejamos. Y la diferencia que hay en cuanto a los gustos, en qué hacer con el tiempo libre. Y ahora estamos adentro de casa. ¿Qué más tenemos? Los celos. ¿Sí? Los celos es un problema habitual en las parejas. Grande, porque... Sí, pero quedó así porque a Dani le quedó grande. Ah, le quedó grande. Pero no es porque realmente los celos sean... No es que sean muchos los celos. Los celos siempre se dice que son expresión de amor. O sea, celamos cuando queremos. Entonces, es un concepto muy arraigado, pero que evidentemente forman parte de los conflictos de pareja que ahora también se pueden acentuar porque estamos más en contacto y por ahí, como te decía, hay una bajante que deja aflorar cosas que habitualmente no las vemos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Los detalles. Los detalles. Esas cosas que ocurren a veces en la pareja mínimas que nos hacen discutir por cosas muy simples que vos decís, pero ¿por qué tengo que estar discutiendo o peleando por esto? También se puede incentivar la razón. Si esas discusiones tienen que ver con la finalidad simplemente de resolver el problema o simplemente peleo porque quiero yo tener la razón. Nada más. Eso se puede potenciar también. Y el cambiar, el pretender cambiar al otro. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente decimos, nos casamos con alguien porque lo queremos. Los psicólogos dicen que a veces nosotros elegimos a alguien porque tiene el opuesto. Y después que queremos a esa persona, resulta que después que estamos conviviendo con ella, queremos cambiarla a nuestro antojo. Entonces son cosas que se dan en la vida cotidiana que se cargan. Pará un poquito, ¿el amor no lo vamos a meter ahí adentro? Se cargan en una mochila y a lo largo del día la mochila la vamos vaciando. Ahora no la podemos vaciar porque estamos adentro de casa. Bien. Entonces, el amor... Yo te la iba a colgar la mochila, ¿no? No, no, porque es chiquita. Es muy chiquita para mí. ¿Y el amor? El amor. Bueno, París, la ciudad de luz, la ciudad del amor, siempre la Tour de France significa de alguna manera lo que es el crecimiento del amor. ¿Qué hay que hacer entonces? Estamos en cuarentena y ¿cómo tenemos que trabajar esto? Dejemos esa mochila y ahora... Dejemos esa mochila. Trabajar en armonía para construir esta torre. ¿Qué implica trabajar en armonía? Implica lo que los psicólogos hablan de conexión, pero una conexión que no sea invasiva. O sea, la pareja tiene que conectar, la pareja tiene que buscar estrategias de entendimiento, no sacar temas viejos, no es momento para solucionar temas viejos, sí trabajar en armonía, conectar, pero que esa conexión no sea invasiva. Respetando espacios. Es un desafío igual lo que estás planteando. No es nada fácil hacer eso. Mirá lo que pongo acá, limitar el coronavirus. Evitar el coronavirus. Porque estamos las 24 horas hablando del coronavirus y en la casa hay que limitar también todo lo que tiene que ver con coronavirus. Es decir, bueno, una vez al día me informo a la hora, yo qué sé, de la conferencia de prensa, a ver qué es lo que pasa, pero no... Y contestarle también a los chicos lo que los chicos preguntan, ¿no? Como decíamos la otra vez. Exactamente, porque si no puede ser complicado, y te lo digo por experiencia propia, el tema del coronavirus y los chicos. Distribuir tareas, distribuir tareas, porque ahora cambió la dinámica, cambió la actividad a lo largo del día en la casa. Entonces, lo que yo hacía antes y la pareja hacía antes, ahora capaz que hay que tirar las cartas de vuelta y reestructurar las tareas del hogar. Bueno, a ver. Mayor ocio. ¿Sí? Mayor ocio. ¿Mayor ocio? ¿Qué significa mayor ocio? Eso que implica. Capaz que, bueno, gastas más tiempo en tu casa y tenés que tratar de hacer aquellas cosas que habitualmente no tenías tiempo de hacer. Es dificilísimo todo lo que estás pidiendo, te aviso. No te parece, no. Bueno. Todo es un punto de negociar, ¿no? Potenciar. Potenciar la intimidad. La intimidad. Eso lo había dejado yo para lo último, pero quedó por ahí. Ay, te lo agarré yo. Pero tiene que ver. Era lo que hablábamos con la sexóloga el otro día. Exactamente. O sea, hay que quererse más, hay que buscar distintos juegos, hay que incentivar, porque no los encuentros sexuales. Los que se pueden abrazar, que se abracen, porque hay pareja que se pueden. Ahí está. También, yo que sé, hay juegos de desconocidos, o sea, vamos a jugar a los desconocidos. Seguro. Y yo trato de seducirte a ver de qué manera, porque no te conozco. Está bueno. Hay mil maneras que tienen que ver también. Ahí está. Y lo otro tiene que ver con conservar la privacidad. Es lo que te decía hoy. Difícil. Hay que conectar, pero no de manera invasiva. Uno también tiene que mantener sus ratos, su soledad para meditar, para pensar y también proyectar qué es lo que queremos más adelante cuando toda esta situación termine. Está buenísimo. Bueno. Vamos a terminar con un videíto que quiero aclarar que lo que van a ver se puede hacer también con jugos de frutas, porque si van a decir que el médico está recomendando el consumo de alcohol. Capaz que ese juego, una de las piezas para cada uno puede ser alcohol, pero el resto pueden ser jugos. A ver. Pero es una manera muy linda y muy recreativa de, por ejemplo, de acercarse y de buscar un entretenimiento diferente. Un entretenimiento diferente. Un entretenimiento diferente.